Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El nuevo auge de la extrema derecha aquí en Europa pone sobre la mesa el debate sobre el compromiso político de artistas e intelectuales. Nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, aborda este tema en su nuevo libro, Alemania, que presenta precisamente este viernes en la Universidad de Nanterre y que ya abordó en su libro Mario Vargas Llosa, Entre mito y la realidad. Vargas Llosa, Entre el mito y la realidad, es la nueva obra del escritor peruano Julio Roldán, radicado en Alemania desde hace 22 años por su postura con el gobierno de Fujimori. Es decir, tratamos de hacer una investigación multidisciplinaria y abarcamos a Mario Vargas Llosa en su totalidad. El texto contiene investigación científica de la producción de Vargas Llosa, visto en su integralidad. El Vargas Llosa de carne y hueso, este Vargas Llosa que tiene sus grandezas y sus miserias, y luego en el otro nivel el Vargas Llosa triunfador, el gran escritor en la lengua española. Confiesa el autor que lo más agradable que puede tener un ser humano es sentirse libre de patria, libre de estado, libre de nación. Esas son construcciones mentales que venimos arrastrando a través de la historia y que ya es tiempo que nosotros en alguna forma tengamos que comenzar a luchar en contra de eso, porque lo que nos interesa es el ser humano como tal. Esa es la primera condición. Carlos Ibarra Zabasar. Muy buenas tardes, Julio. Julio Rondán. Buenas tardes. Un gusto de estar nuevamente contigo en tu programa, Jordi. Gracias nuevamente. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Puede llegar a estar el hombre libre de patria, de nación, de estado? ¿O es algo natural en él también? En principio el concepto de patria, el concepto de nación es nuevo, no tiene más de 200 años o 300 años. Por lo tanto existió una larga etapa en la humanidad donde no había la idea de patria, no había la idea de nación, como repito, es una construcción nueva. Y en torno al Estado hubo una larga etapa en el desarrollo de la humanidad, una muy larga etapa donde la humanidad vivió sin necesidad de Estado. Es decir, ese aparato burocrático y militar que controla y gobierna a la población no existía porque había un autogobierno, se autogobernaban. ¿Y por qué no podemos pensar que este aparato que apareció en un momento dado en otro momento tendrá que desaparecer? Porque la dinámica de la vida nos demuestra la historia, la filosofía, es que algo que aparece en un momento dado, en un momento dado tendrá que desaparecer. Yo no podría decir cuándo y dónde va a comenzar eso, pero la tendencia humana, en perspectiva humana, vamos a eso. Quizás esta sea la explicación de por qué en América Latina los nacionalismos son tan fuertes. Son naciones que nacieron justo hace 200 años con el nacionalismo, ¿no? Claro, porque tiene que ver fundamentalmente con los nacionalismos que se forjaron en Europa, con la idea de la nación en Europa. No nos olvidemos que los nacionalismos latinoamericanos o las independencias en los países latinoamericanos tienen que ver también con la lucha que había en Europa, por un lado Inglaterra, por otro lado Francia, en contra del Imperio Español. España era la gran potencia. Entonces había que socavar su poder en esta parte del mundo y así los ingleses financiaron económicamente y los franceses dieron las ideas. Aparece la idea de la república, de la nación. El gran problema es que solo se ha quedado en rótulo, en idea, porque en el fondo no se ha hecho mínimamente lo que se hizo en Francia, por ejemplo. Desgraciadamente, quizás no. Permíteme, Julio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, que eres doctor en filosofía por la Universidad de Bremen. ¿Cómo prefieres que te definan? ¿Como sociólogo, como filósofo, como docente, quizás? En principio, yo no he nacido en Lima. Yo he nacido en Tayabamba, en un pequeño pueblo en el norte del Perú. Luego, con respecto a la segunda pregunta, creo que lo fundamental me podría definir como un intelectual, como un estudioso que utiliza la historia, la economía, la sociología, la filosofía, la literatura, para poder explicar los fenómenos históricos, económicos, sociales, culturales. Entonces, eso un poco de dividirse y segmentarse, pienso que ayuda en la profundización, pero uno pierde el panorama, pierde la visión grande que nos permite, cuando uno tiene una formación humanista amplia, como sociólogo, como filósofo, es interesado en la literatura, en la política, por ejemplo. ¿Es un poco ir a contracorriente en nuestra sociedad? ¿Pertende que nos especialicemos realmente en algo, parece? Efectivamente. Yo reivindico el humanismo, especialmente el humanismo que está muy cerca a nosotros, cerca a 500 años me refiero al Renacimiento. Hubo extraordinarios personajes, producto de su tiempo, de la necesidad de su tiempo, que eran, diríamos, un término nuevo, todistas, conocían mucho. Tenemos un ejemplo extraordinario, Leonardo, que a la vez fue un científico matemático y un pintor. Bueno, hablar más de Leonardo estaría de más. y así los grandes humanistas, que nos interesa conocer el movimiento de la sociedad, el movimiento de la cultura, pero también nos interesa conocer el movimiento del alma humana. Entonces, solo así vamos a poder comprender al hombre como totalidad. Julio, vives en Alemania desde 1993, hace 31 años ya, país que te concedió el asilo político. ¿Qué le debes al país de Schiller, de Thomas Mann, de tantos otros? Definitivamente, no solo el asilo. Fue una actitud muy rápida, benevolente, que nos dieron o me dieron el asilo, diríamos, de un día para otro. Pero además de eso, debo mucho, es que gracias a Alemania, comprendí en la práctica que soy un ciudadano del mundo, que las fronteras, que los clichés, las etiquetas, pasan a un segundo plano. En segundo lugar, debo también a Alemania el haber aprendido alemán. De repente, no como yo quisiera, no como me gustaría, pero es un idioma que nos permite comprender, especialmente, a mí me interesa mucho la filosofía, la precisión, un idioma muy preciso, muy exacto, y muy rico, debido a que tiene una cantidad de sustantivos y verbos, en comparación al español, que es un idioma donde abundan los adjetivos. Decimos mucho, o hablamos mucho, y decimos poco. Lamentablemente, en español, hay un personaje, bueno, para bien o para mal, que sintetiza esto, Cantinflas, hablaba, hablaba, pero no decía nada. En el idioma alemán, eso no funciona. El último punto, que podría mencionar, bueno, el antipenúltimo, es el haber conocido de cerca, a estos grandes personajes, como se dice, algunos alemanes, los, al país de los pensadores, y los poetas, Dichter und Denka, lo dicen en alemán, conocerles, por lo menos, hasta cierto punto, en su, en su idioma, y el mundo, que generó, a estos personajes, desde, sobre todo, a partir del renacimiento, hasta la actualidad. Y finalmente, a mí, me gusta hablar, poco, de mi vida personal, debo también, a Alemania, mis cuatro hijos, que viven en Alemania, tres de ellos, han nacido ahí, y nos sentimos, con todos los problemas, que hay en Alemania, racismo, clasismo, culturalismo, nos sentimos bien, y contentos. Has venido a París, Julio, para presentar, este viernes, en la Universidad de Nanterre, tu nuevo libro, que se llama Alemania, Compromiso político, exilio y muerte. A cada uno, de esos conceptos, es consecuencia, del anterior, exilio, compromiso político, lleva al exilio, y afortunadamente, todavía el exilio, no te ha llamado a la muerte. ¿Cuáles son las razones, de este libro? El tema central, es que, es un fenómeno, que se repite, en todo el mundo, y creo que, sobre todo, cuando se inició, cuando apareció, el Estado, nuevamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos, nuevamente vamos, a lo que es, pre-renacimiento, el renacimiento, hay dos personajes, que a mí me fascitan, por estas condiciones, el autor, de la divina comedia, que, siendo, uno de los grandes, poetas, grandes escritores, pero también, se comprometió, políticamente, con los guibelinos, era la lucha, en ese entonces, entre el poder papal, y el poder, de los emperadores, de los reyes, y los guibelinos, apoyaban, al poder del Estado, al poder de los reyes, en contra del papado, posteriormente, en esta misma línea, aparecen, 200 años después, otro gigante, otro grande, que ya lo hemos mencionado, Leonardo, que fue militante, del partido guibelino, que seguía, la misma línea, de luchar, en contra del papado, en contra de la iglesia, en contra de la religión, por un Estado, diríamos, laico, en ese entonces, pero, ¿qué sucede? Consecuencia, de este compromiso, que pasó, con, con el, con Dante, con Dante, fue, expatriado, es por eso, que él muere, en Ravenna, pero queriendo, volver a Florencia, ese es el trauma, ese es el mal, que tiene, el exiliado político, sobre todo, trae el duelo, es decir, tuve que salir, y mi país, mi patria, está prohibida, mi piso, no puedo regresar, entonces, ahí hay un, un drama, diríamos, un trauma, de estos, exiliados, políticos, especialmente, porque el exiliado económico, puede regresar, cuando quiera, el exiliado por amor, puede regresar, cuando quiera, el exiliado por estudios, puede regresar, cuando desea, pero el exiliado político, no, su patria, su país, su piso, así, se le, se le ha, se le ha prohibido, ahí es cuando, aparece este fenómeno, que mucho, se utiliza, el término, es muy preciso, en gallego, que significa, la morriña, es decir, la nostalgia, por la tierra, estos cinco, diez personajes, que he analizado, nueve, murieron en el exilio, pero queriendo, volver a Alemania, en, ubiquemos, Sheila, y Heine, en ese tiempo, todavía, la Alemania moderna, no existía, pero queriendo, volver a su lugar, se les negó, ese es un fenómeno, que al 95, 99 por ciento, de exiliados políticos, les afecta, esa morriña, que les lleva a la depresión, y les lleva a la muerte, en el exilio. ¿Sufres tú mismo, ese tipo de síndrome, esa morriña, de tu Perú natal? Los primeros, cinco años, sí, los primeros cinco años, porque todavía, había planes, había proyectos, de regresar, por esto, con esto, pero, luego ya, comienza a penetrar, la cultura, y penetra, a través del idioma, mientras más aprendes el idioma, mejor te integras, mejor conoces, y cada día, te vas alejando, del pasado. El gran problema, que hay con la morriña, es que, nosotros, los seres humanos, vemos la vida, y nuestro pasado, como una fotografía, y no como un film, porque, vemos nuestro pasado estático, y después de 10, 15, 20 años, regresas a ese lugar, creyendo, encontrar, encontrar, lo que dejaste, y eso ya no existe, imposible, ¿por qué? Porque el paisaje ha cambiado, tu casa ha cambiado, tus padres están más viejos, o han muerto, tus amigos, ya no son tus amigos, ya no están, y tú, también has cambiado, ¿por qué? porque la sociedad, la cultura, la mentalidad, especialmente a través del idioma, ha penetrado, este, Pablo Neruda, decía, narraba, o graficaba, este fenómeno, con una, con dos versos, creo que está, en el poema número 15, dice, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, no, desgraciadamente no, llevas casi la mitad de tu vida, en Alemania ya, ¿no? Sí, en gran parte, claro, tendríamos que esperar, dos o tres años más, para decir, que la mitad de la vida, lo tengo, viviendo en Alemania, y sin haber, regresado nunca a Perú, porque tampoco puedo regresar, y dicho sea de paso, con toda honestidad, con el corazón en la mano, tampoco quiero regresar. Hablando de tus amigos alemanes, dedicas tu libro, a tres contertulios, con los que sin duda, has debatido, todos estos temas, de los que estamos hablando, ¿cómo nace este libro? ¿Entertulias? Sí, 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 porque el primer, es el profesor Franz Bach, él fue mi asesor, en alemán se dice, doctor Fata, para la tesis del doctorado, con él trabajé cinco años, en la Universidad de Bremen, realmente trabajando, todos los días, con él aprendí muchas cosas, como por ejemplo, me dijo, Julio, tú no sabes escribir científicamente, ¿y por qué lo dije? ¿Por qué? Porque tú lo que haces es ensayo, lo que vas a hacer en este doctorado, es escribir científicamente, datos, información, y una explicación lógica, tú haces ensayo, ok, acepté, luego avanzábamos, el trabajo de investigación, yo entregaba 20 páginas, 15 lo tachaba, esto no, me quedo con 5, es decir, terminamos siendo amigos, nos visitamos, vivimos en la misma ciudad, y he aprendido, no solo, la cultura, el mundo alemán, los teóricos alemanes, él es historiador, y este, sino también sobre América Latina, o sobre otras culturas, porque bueno, es un especialista en historia de la literatura, el segundo, es un amigo mío, que lo conozco casi 30 años, es un médico psiquiatra, un doctor en psiquiatría, Mijael Brune, nos reunimos, dos veces al mes, y conversamos, temas especialmente teóricos, y confrontamos ideas, la diferencia, bueno, es que con él, él es alemán, y yo veo, los mismos fenómenos, los mismos temas, desde otra perspectiva, como extranjero, como intelectual, académico extranjero, lo veo con otros ojos, no tengo la carga histórica, no tengo el prejuicio, no tengo el miedo, no tengo el complejo, por ejemplo, para hablar sobre el nacionalsocialismo, para hablar una serie de temas, como si tiene el común del alemán, y el intelectual alemán, entonces, con él hablamos, desde distintas perspectivas, de la manera más abierta, y creo que él aprende de mí, y seguro yo he aprendido de él, y por eso lo digo, y finalmente, aún fue estudiante de teología, de filosofía, historia, Eric, él es autodidacta, pero nos reunimos una vez por semana, tres o cuatro horas, tomando una cerveza, conversando sobre temas históricos, sobre filosóficos, teológicos, que ayudan a comprender, qué pasa en este país, porque en el libro, en alguna forma, nos interesa conocer, qué pasa en este país. ¿No te sientes como un dinosaurio? Esas tertulias, desgraciadamente, se están perdiendo, desgraciadamente, porque son muy enriquecedoras, ya la gente no tiene tiempo de sentarse en un café y discutir de política, de toros, de fútbol, ya no lo hace la gente, ¿no? Sí, la mayor parte de la gente no lo hace, hay un individualismo y un ensimismamiento con el celular o cosas de esa naturaleza que perdimos contacto con la sociedad, perdimos contacto con los demás, pero y pienso yo y soy optimista en ese sentido, eso es momentáneo. Esperemos. Por necesidad, los seres humanos, la gente, va a tener que volver a retomar esos aspectos tan importantes que son la vida, el contacto humano, el contacto social, es por eso que siempre hablo yo muy bien del abrazo, todo lo que significa el abrazo y noto yo, lógico, conozco más el mundo alemán, es un mundo no solo frío en cuanto a la temperatura, sino intelectualmente, emocionalmente, es bastante frío y es una sociedad que ríe poco, muy poco y que sucede en las ciudades grandes alemanas han aparecido academias donde la gente va a aprender a reír y eso es algo bueno porque por ahí se puede comenzar a retomar a dar importancia a lo que es el espíritu, lo que es el alma, porque no solo es lo material en bruto, no solo son los aparatos tecnológicos, sino volver a lo que la escuela de Frankfurt propugnó, es decir, volver a retomar y poner sobre el tapete el ser humano y dentro de ello las grandezas y las miserias del alma humana. Toda esa tecnología también está llevando a que el compromiso político sea más difícil, casi inexistente en algunos casos. sí, no solo la tecnología es en general la sociedad, especialmente en los últimos 30, 40 años con el desarrollo o la propagación del neoliberalismo donde dicen tú eres el centro del mundo, tú como individuo y tú eres capaz de conseguir todo, tú eres primero, tú eres segundo y tú eres tercero y porque sencillamente así están engañando a la gente, están engañando a los seres humanos porque nosotros somos seres sociales, culturales y políticos por excelencia. Es decir, hasta el idioma, cómo hemos aprendido tal o cual idioma, producto de la sociedad. Entonces eso es una parte esencial, fundamental del ser humano que nuevamente creo que momentáneamente estamos en esa etapa de individualismo, de cerrarnos, de hacer o ir y llevar a la práctica lo que hablaba Germán Gese, el lobo estepario. Eso es momentáneo. Thomas Mann merece capítulo aparte en tu libro, no era precisamente un escritor comprometido, pero a la fuerza Orkan al final con la llegada del nazismo se compromete contra el nazismo. De una manera un poco especial. Sí, es un caso especial. Sí es comprometido porque en 1918 escribe un libro que se llama Consideraciones de un apolítico y el libro es 100% político porque ahí desarrolla los planteamientos fundamentales por lo menos en el nivel teórico en el plano de la cultura de lo que después se va a aprovechar Hitler para escribir My Come, mi lucha. Él es uno de los precursores de las ideas del nacionalsocialismo juntos con Henry Ford el norteamericano y también Osvaldo Sprengler que escribieron en ese entonces. Él escribe en 1918 escribe y publica ese libro Consideraciones de un apolítico donde plantea claramente y en el libro se ha desarrollado que a Alemania le queda la misión histórica humana de regenerar Europa porque somos el pueblo más avanzado más culto y disponemos del idioma más hermoso y eso lo repitió después el nacionalsocialismo eso está en el libro entonces es un comprometido pero ¿qué pasa? acá viene al interior del fascismo hay tendencias el fascismo aristocrático el fascismo mesocrático y el fascismo popular entonces Tomás Mann él quiere que se dé una revolución fascista pero orientada por la aristocracia económica política y cultural que nos él desprecia al nacionalsocialismo a Hitler y a todos y a la SS y a la y a todos ellos porque eran el pueblo descamisado eran el populacho era la chusma él no aceptaba que esa gente sean los que dirijan sino que debe ser una élite y la élite económica la élite política y sobre todo una élite intelectual él viene de una élite él viene de una familia de grandes comerciantes millonarios comerciantes de Lubeck entonces él se ha formado proviene de esos sectores ligados a la política a alto nivel y además de eso Thomas Mann es un estilista extraordinario se considera que es en cuanto a la producción literaria el estilista más grande que ha dado la lengua alemana pero el problema es que él está en contra del nacionalsocialismo es por eso que se autoexilia se autoexilia y en el exilio en el año 37 en Suiza escribe un pequeño ensayo que se llama en alemán Bruder Hitler hermano Hitler y es todo un análisis para explicar dice este muchacho es antipático es odioso es torpe es medio analfabeto pero es nuestra familia es nuestro hermano ¿por qué? porque el nacionalsocialismo y Hitler es producto de Europa y de Alemania es producto tanto de la historia europea de la historia alemana de la cultura europea de la cultura alemana de la mentalidad alemana del idioma alemán es decir es producto de eso no vino del aire como un pajarito es consecuencia de algo entonces él entra por ahí ¿te inquieta Julio el auge de la extrema derecha tanto en Alemania en España como aquí en Francia? es un problema muy grande que se viene dando especialmente en Europa de repente conocemos más en Europa porque vivimos acá pero vemos que es un fenómeno en Latinoamérica tienes a un a un famoso señor Millet en Argentina que es lo mismo que empata los planteamientos los puntos de vista son los mismos sí porque incluso ya comienzan puede ser demagogia en Alemania tiene el AFDE tiene un el último encuesta dicen que tiene el 24% por lo tanto si habría elecciones sería la segunda fuerza en Alemania eso implicaría que los partidos CDU y CSU partidos cristianos tengan que hacer gobierno con ellos uno de sus planteamientos que ya vienen repitiendo desde hace mucho tiempo es el tema de los extranjeros ahí hay un problema bastante grande pero como repito podría ser no ponen la el límite que puede ser hay que votar a los extranjeros pero los extranjeros de la primera la segunda la tercera la cuarta generación el nacionalsocialismo lo tuvo la cosa mucho más claro decían que cuarta generación si alguien ya es de cuarta generación acá en Alemania ya son alemanes ya lo aceptaban como tal pero ellos no ponen por lo tanto la la remigración que hay que votar a estos yo pienso que es una situación momentánea circunstancial pura demagogia ¿por qué? porque Alemania es un país mestizo por supuesto ¿y qué va a pasar sencillamente si votan a los extranjeros quién va a levantar ese país quién va a trabajar en ese país ¿qué vas? Alemania necesita para seguir siendo la potencia la primera potencia económica en Europa de 100 millones de habitantes tiene 85 millones y si votan a 20 a 10 20 millones ¿quién va a varar ese país? ¿quién va a trabajar? ¿quién va a sustentar ese país? por eso yo creo que es demagogia pero lógicamente es preocupante el mestizaje siempre trae riqueza cultural y económica ¿por qué no? en fin todo eso y mucho más lo tienen en el libro de Julio Roldán Alemania Compromiso político exilio muerte que presenta este viernes en la Universidad de Nanterre al norte de París muchísimas gracias Julio por habernos contado cosas tan interesantes permíteme también que te den las gracias a Jean Bourdelas y a Adrienne Toureau quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama Tal que reúne televisoras públicas y universitarias desde América Latina y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional Gracias